Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a ver el nuevo calendario semanal del 15 al 21 de noviembre Tenemos bastantes cositas, nuevo laberinto, evento de cruce Al igual que también tenemos la semana que viene cuentos de plantamitación Así que preparados para todo esto, pero chavalotes antes de comenzar Recordar que aquí tenemos al Chubby bailando, hay que suscribirse al canal Al igual que también a esta hora chavalotes, exactamente cuando ustedes estén viendo este video En mi segundo canal, que se los dejo aquí abajo en la descripción Van a poder ver el nuevo videito de Clash Mini Así como lo escuchan el nuevo videito, ahí van a poder descargarse el juego Los que tengan celular o cualquier emulador de Android Así que chavalotes no pierdan su oportunidad y jueguen junto conmigo Para poder seguir creciendo también en ese canal Que ya somos como 300 suscriptores Y solamente he subido como 3 videos Espero que ya ahora sí, a partir de esta semana Empieza a hacer directos tanto de Monster Legends Como también en el segundo canal de Free Fire Del Clash Mini Quiero empezar a jugar también el Clash Royale en ese canal Así que va a haber muchísimas cosas que hacer Pero bueno, lo importante, lo importante el día de hoy Es que tenemos, tenemos el calendario semanal Ahorita lo que tenemos activo es el sendero del nuevo monstruo A ver, nuevo monstruo para los que no lo tienen El Ferrus, que lo tenemos por aquí De hecho yo no lo he conseguido Y me hace falta para poder completar los libros Así que voy a ir girando su camino por tiempo limitado Y así aprovechamos para poder seguir viendo Lo que tenemos del calendario Obviamente me he saltado el día lunes, día martes Que ya pasaron El día de hoy miércoles Aunque esto lo estoy grabando un día antes chavalotes Tenemos el laberinto de Antona Cosmic Y el laberinto de Lazarin 2099 El camino de Lazarin es solamente para la gente que ya lo tiene Así que si tú lo tienes, te va a salir el camino Y si no, pues te has jodido chaval Te has jodido A ver, lo que tenemos el día jueves es bastante bueno ¿Por qué? Bueno, porque es el último día de la maratón Que tenemos de este lado también chavalotes Ya llegamos a las 20 vueltas Le agradezco muchísimo a los colíderes A Alex, a Mari De hecho, a todos los que están aquí dentro del clan A Sebastián, a Quirón, a Guillermo, a Edwin, a Dragón A Luis, a Roy, a Daniel, al Nepe No, gran nombre, la verdad La verdad, la verdad No, la verdad, a ver Gran nombre, gran nombre Yo no voy a decir otra cosa Un saludito para James Un saludito para BC Un saludito para Sammy Eros Un saludo para Ángel Para Chinguengüentón También, gran nombre Un aplauso para Chinguengüentón Tenemos un saludito también para KBN18 Obviamente también me quiero mandar saluditos a mí Un saludito para mí Un saludo para el Pro Para Tyson Para Víctor Para Aníbal Para Tacma Para Luis de Master Para el Benja Y para Kevin Que son los que están participando En esta edición de la carrera de Isabel Así que Si ustedes quieren entrar al clan chavalotes Hay que tener buen poder Eso también hay que comentarlo Pero aparte de esto También tienen que tener para su nodo épico Que es muy importante Pero bueno Vamos a seguir viendo el calendario Tenemos también El evento de cruce de MC Creamy Que lo tenemos De hecho durante una semana O lo tuvimos durante una semana A ver Vamos a checar rápidamente Evento de cruce de MC Creamy Creadores No, no quiero oír Eventos Ah pues si Todavía está activo Evento de cruce de 7 días Ok Bueno Pues lo alargaron bastante Yo ya lo tengo De hecho voy a tratar de subir la review En verdad A ver Ahora si se los prometo Voy a subir 3 videos por día Así que prepárense chavalotes Miércoles Que es el día de hoy Mañana jueves El viernes Y posiblemente el sábado ¿Por qué? Bueno Porque tengo a MC Creamy Tengo a Lord Inerator Ahorita voy a conseguir también Al maldito de Darmis Khan Y posteriormente Cuando tenga a Isabel También voy a traer ese videito Así que Preparados Porque tenemos muchísimo contenido Nuevos monstruos Es que estoy emocionado Por la nueva era apocalíptica Seguimos viendo el calendario El día viernes Tenemos el nuevo laberinto Que esto les hablaba chavalotes De hecho El monstruo Que va a salir En ese laberinto Lo podemos ver Directamente aquí En el Monstagram Y se llama Se llama Kiyarok Aquí está Este monstruo Es el que vamos a tener Por medio del laberinto Los rasgos que tiene Es Demonio Que es 20% menos de precisión Al igual que inmunidad A la quemadura Y combustión Tenemos a nivel 110 La inmunidad Al noqueo Y nivel 130 Aplica curación doble Al principio De la batalla Durante 3 turnos Y esto es de manera Individual Ok Bueno No está mal Es un buen monstruo Algo que quería ver También Darmis Khan Que era lo que tenía Endurecido Luego duro Y luego tiene La protección Del 50% Pues también No es que sea tan bueno Ah bueno Se me olvidaba También Zunderok La voy a tener En breve Ya la estoy creando Aquí en el En el arca monstruosa Así que Chavalotes Como les digo Tenemos muchísimo Contenido Ahora Algo que quiero hacer Es empezar A aprovechar El pase de leyenda Y cultivar La mayor cantidad De comida Que pueda Porque tengo ya Muchísimo oro Algunos me dicen Es que oye Como le haces Para tener tanta comida Si tienes mucho oro Si hiciste tu granja De pandakens Que por cierto La nueva serie Va a volver Chavalotes De empezando de cero Estoy muy emocionado Porque este mes De diciembre Va a venir Con bastantes sorpresitas Al igual que también A finales de noviembre A ver Que es lo que más tenemos Evento de cruce De búsqueda De gatoram Que es un monstruo Que vamos a ver Posteriormente El día de mañana O el día de hoy Todavía no se como Me vaya a organizar Para poder grabar Los videos Pero tenemos El evento de cruce Todavía no tengo La combinación Es por eso Que también Lo estoy retrasando Un poquito Pero en cuanto la tenga La voy a subir Aquí al canal Al igual que también Ese mismo día Sábado Tenemos la progresiva De llaves de bóveda Como siempre Les he dicho Chavalotes Hay que aprovecharlo Porque A ver Si ustedes van Al arca monstruosa A mi por ejemplo Me cuesta Un espacio Doscientas gemas Que me den Cinco gemas En cada nodo De la De la progresiva Sin gastar Yo ni siquiera Un recurso O sea Ya es Muchísima Pero muchísima Ganancia Y como les decía La semana que viene Cuentos de plata Mitanion El nuevo monstruo De planta Que tenemos por aquí Que cuando salió La noticia Cuando se filtró Yo pensé Que iba a ser una bestia Pero no Al final Resultó Un monstruo De progresiva Que no creo Que lo tengamos todavía Ah no Si ya lo tenemos Ok Bueno Tiene dos elementos Tiene planta Y tiene eléctrico De hecho Si no me equivoco Ah no Lord Inherator También tiene dos Ok Esto no me había fijado Tiene de fuego Y tiene de tinieblas Ok Bueno Pues bastante interesante Todo esto Tiene cinco rasgos Así que conviene Bastante poder Obtener al nuevo monstruo Tiene Abominación Tiene Inmunidad Al aturdimiento Que esto me da Un poquito igual Se lo podrían haber ahorrado Tiene inmunidad Al noqueo Tiene inmunidad Al control Nivel 140 Y al nivel 150 Inmunidad Perdón Veneno A todos los enemigos Ok Ok A ver A ver Vamos a poner esto En orden Creo Que de todos los que tenemos Aquí chavalotes Voy a conseguir A cada uno De ellos O sea Yo simplemente Lo quiero dejar ahí Quiero jugar Laberinto Quiero jugar Progresiva Quiero jugar Cazarecompensas Que también Que también Ya se filtraron Los dos nuevos monstruos Que van a salir En ese evento Y aprovechando Vamos a poner Una runa De nivel X Ahí está Ponemos runa De nivel X Y adinerator Le quiero cambiar La runa Que tenía A ver Donde estás Lord Inerator Nivel De fuego Y le ponemos Mítico Ok Lord Inerator Está aquí Le voy a cambiar La runa Que le puse Esta De 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 velocidad Ah pero no tengo De fuerza No pues se va a tener Que quedar con esa Por un ratito Así que chavalotes Yo voy a dejar Este videito Por aquí Como les digo Clash mini En el otro canal Váyanlo a ver Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye